La noticia que acaba de confirmarse es la micro ruptura del peroné derecho de Ezequiel Palacios. Esto fue producto de un golpe en el partido contra Racing, que recordamos no lo terminó teniendo en la cancha al 100% más allá de que no pudo salir porque había agotado los cambios Gallardo en aquel partido. Pero Palacios no terminó bien ese encuentro, el dolor era recurrente, se hizo estudios y acaba de confirmarse una fractura proximal, así se dice, es una pequeña fractura en el peroné que lo tendrá entre 30 y 40 días a Ezequiel Palacios afuera de las canchas, obviamente por eso no hizo práctica, no lo nombramos en la práctica de fútbol y la verdad es que fue mucho más allá el cuerpo médico de River porque el dolor le permanecía en la zona al futbolista y tras los estudios acaba de confirmarse esta muy mala noticia para Gallardo y compañía. Justo cuando Ezequiel Palacios parecía volver a ese nivel que lo llevó, por ejemplo, a que el Real Madrid posara los ojos sobre él y además, como en el caso que hablábamos de Racing también y de Boca con Nández, no le sobran a River jugadores de esas características y en ese lugar de la cancha, además le tenemos que sumar la lesión de Enzo Pérez, que no juega exactamente en el mismo lugar en este último tiempo, pero es un jugador en la mitad de la cancha, así que la verdad, malas noticias para River, Juan, ya manejabas vos la posibilidad de que no jugara el próximo partido, pero como parte de una rotación y un descanso, no por esta mala noticia, esta mini fractura, que si bien es mini, será un mes y medio afuera de las canchas. Sí, esto ya es, junto con Enzo Pérez, otro de los cambios por obligación, más allá de la rotación que se ve a venir, básicamente porque lo que no quiere el cuerpo técnico es seguir esforzando a una parte del plantel mientras otra no suma fútbol, por eso contra Rosario o contra Central en Rosario seguramente habrá rotación, pero la verdad es que esto ya, más allá de eso, implica un cambio obligatorio, que no lo tendrá Palacios.